Hola a todos, espero que estén muy bien, les saluda Miguel Recalde, en este video vamos a ver como nosotros podemos crear una tarea de tipo encuesta, entonces vamos a crear nuestra tarea acá, fíjense que el nombre de la tarea voy a llamarle encuesta a participantes del curso, esta encuesta va a estar disponible en el curso y esta encuesta es la que nos va a servir a nosotros para poder en este caso realizar la distribución de los grupos de trabajo y por otro lado para en este caso preparar un informe final del curso, entonces vamos a crear en este momento vamos a crear un formulario, acá dentro de dentro de Google Classroom, esto nos está redirigiendo en este caso al Google Drive de nuestro curso y aquí nosotros tenemos dos opciones, una si es que el cuestionario ya lo tengo, uno ya lo tiene preparado, que ese es el caso mío ahora que ya lo tengo todo preparado o hacer en este caso la encuesta, el tipo de formulario en este caso desde acá, entonces yo ya lo tengo listo, simplemente voy a utilizar esto que dice acá importar preguntas, esa encuesta quiero comentarles que yo ya lo tengo listo acá, se llama encuesta a participantes del curso, fíjense que este que está acá, le selecciono, le doy en seleccionar y acá voy a seleccionar todos los campos que tiene en este caso ese cuestionario, ese cuestionario está acá, encuesta a participantes del curso, es este cuestionario que está acá, este es el cuestionario que estoy enlazando en este momento y lo que estoy haciendo en este momento es, le digo que quiero enlazar esta encuesta que ya la tengo preparada, si, que ya la tengo preparada a mi tarea, entonces le selecciono todo, le digo importar preguntas y en este momento me está importando todas las preguntas acá, datos personales, encuesta a participantes del curso y simplemente ahora esto lo tengo que eliminar, elimino esta sección, si, luego elimino esta sección que ya no me está sirviendo en este momento, y me quedo con, con este, con este formulario, si le pongo un título, si, que en este caso va a ser el mismo, encuesta a participantes del curso de Google Classroom, le pongo una pequeña descripción, nombre de apellido nacionalidad, esto es lo que van a encontrar, correo institucional, a que departamento pertenece, cuáles son las asignaturas que enseña y que cargo desempeña, si es la primera vez que participa en un curso virtual y si es la primera vez que utiliza Google Classroom, una vez que tengo listo esto acá, fíjense que acá ya tengo el título, y ahora me voy simplemente hasta el curso, fíjense que acá ya tengo ya este formulario, ya lo tengo asignado ahí, por el momento no voy a definir ninguna fecha todavía porque lo voy a publicar más adelante, este, este está sin calificar, no, vamos a calificar esto acá, porque es solamente una encuesta, y acá lo voy a dejar como guardado en el borrador, bien amigos, esta es la forma en la cual uno puede preparar una encuesta, ya definida dentro de Google Drive en este caso, para después, posteriormente, enlazarlo desde el curso de Classroom, nos vemos en el próximo video, hasta luego.